Lo confirmamos, la llegada del turismo de carretera a la provincia de San Juan para el día 27 y 28 de julio. Así que también muy contentos con el trabajo que se viene realizando. Gracias por agradecer el apoyo del gobernador de la provincia de San Juan que siempre ha ratificado el rumbo de su gestión como que el deporte es una política de Estado y el apoyo que hemos recibido para poder concretar la llegada del turismo de carretera es muy importante. Así que bueno, también el tema de la financiación con el Banco San Juan y todo su grupo de bancos, Banco de Santa Fe, Banco de Entre Ríos, Banco de Santa Cruz y la tarjeta data de hasta 6 cuotas para la compra de las entradas creo que también es algo muy beneficioso para los sanjuaninos y para la gente que quiera venir.